Te quiero tanto Nunca he querido de esta manera como te ansío Si me preguntas por qué te quiero, contestaría Que por ti vivo, que por ti diera mi propia vida Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas Tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba Tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces Cuando me enciendes de amor me muero Pero no sabes cuánto te quiero Te quiero tanto como decirte lo que yo siento Toda la vida yo he de quererte No me arrepiento Tú eres la llama Tú eres el verso que no se ha escrito Como decirte que más que nada te necesito Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas Tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba Tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces Cuando me enciendes de amor me muero Pero no sabes cuánto te quiero Cuánto te quiero Decirte quiero Decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma nacen Solo palabras blancas Preguntas sin respuesta Llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando tan lejos todo vivo Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír Es bonito reír, amar y vivir Todo por alguien Si es preciso sufrir, llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito ser mi amante Yo necesito ser mi amante Yo necesito ser mi amante De acuerdo Que él fue el primero Y que te amó antes que yo Y que debió de tu vida El primer sorbo de amor Yo necesito ser mi amante De acuerdo que conquistara Por primera vez tu piel Pero fue solo deseo Y no te llego a querer Yo fui el segundo en tu vida Sí, pero el primero en la vez Él se llevó tu inocencia Pero yo te hice mujer Yo fui el segundo en tu vida Sí, pero el primero en amor El que te abrió con cariños Y el que más te conoció Y el que más te conoció Y el que más te conoció Y fue torpe con tu amor Por el deseo de desafiarse Jamás de ti se acordó Yo te borré esa tristeza Que al marcharse te dejó Y te hice una paloma Que por mi cuerpo voló Yo fui el segundo en tu vida, sí Pero el primero en la vez Me lo sé, llevó tu inocencia Pero yo te hice mujer Yo fui el segundo en tu vida, sí Pero el primero en la vez El que te abrió con caricias Y el que más te conoció Y el segundo en tu vida, sí Y el primer en tu vida, sí Y el segundo en tu vida, sí Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Yo te quería Yo te quería Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Te quiero más todavía Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Más de menos Yo te quiero Yo te quiero Más de menos Yo te quiero 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 Algo de mí. Tú, ¿quién podrá pensar en mi camino? Nunca lloverá. Cae la lluvia. Dulce lluvia. Oh, lluvia. Dulce lluvia. Escúchame tú, tú que creces. Señor y dueño en tu pedestal. Ten cuidado, que al llover nunca se sabe quién será amor. Oh, lluvia. Justa lluvia. Cae la lluvia. Oh, 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 lluvia. Para qué sirve saber mentir Para qué engañar o herir Si solo somos uno más Cuando llueve la ciudad Oh no, oh, lluvia Justa lluvia De dulce lluvia Oh, lluvia Ya cae la lluvia Fresca lluvia Dulce lluvia Oh, lluvia Dulce lluvia Oh, lluvia Limpia lluvia Dulce lluvia Cae la lluvia Dulce lluvia Dulce lluvia Justa lluvia Oh, lluvia Tortura mis oídos El reloj Y sigo dando vueltas por la cama La sábana se escapa del colchón El sueño ya se fue por la ventana Camino a ciegas por la habitación Copiezo con mi pena desvelada Pacío por dentro En medio de tanta madrugada Y yo Sin tu amor Que no puedo vivir Que no puedo Y yo Sin tu amor Que no soy lo que fui Que me pierdo Y yo Tanto vi Que desnudo quedé Y nada tengo Y yo Sin tu amor Que no puedo vivir Que no puedo Largué a rodar tu nombre Por mi voz Y fue Una bofetada Para mi alma Tu cara Y mil recuerdos De dos a dos Llegaron A mi mente En caravana De nada Servirá Apagar la luz Si estás En cada pliegue De mi almohada Me siento Perdido Buscando En la penumbra Tu mirada Y yo Sin tu amor Que no puedo vivir Que no puedo Y yo Sin tu amor Que no soy lo que fui Que me pierdo Y yo Tanto vi Que desnudo Que no soy lo que fui Que me pierdo Y yo Tanto vi Que desnudo Que de nada Tengo Y yo Sin tu amor Que no quiero Que no puedo vivir Que no quiero Y yo Sin tu amor Que no puedo vivir Que no puedo Y yo Sin tu amor Que no soy el que fui Que me pierdo Abre tus brazos Y con fuerza Abrázame Abre tus manos Y con ternura Acaríciame Abre tus labios Y bésame Con pasión Abre tu cuerpo Y hazme perder La razón Abre tus ojos Y mírame Frente a frente Abre tu mente Y hazme parte de ti Para siempre Abre tu corazón Y guárdame Junto a él Abre tu alma Y cúbreme Con su pie Amor mío Hasta el final Contigo Contigo Amor mío Para el bien Y el mal Contigo Contigo Amor de hielo Y de cristal Contigo Contigo Amor mío Hasta el final Abre tu alma Y enséñame Y enséñame A volar Abre tu vida Y déjame Soñar Abre tu mundo Y déjame Vivir en él Abre tu tiempo Y te amaré Todo el tiempo Y después Amor mío Hasta el final Contigo Contigo Amor mío Para el bien Y el mal Contigo Contigo Amor de hielo Y de cristal Contigo Contigo Amor mío Hasta el final Contigo Contigo Amor mío Para el bien Y el mal Contigo Contigo Amor de hielo Y de cristal Contigo Contigo Amor mío Hasta el final Baila gitana Para mí Para mí Baila gitana Baila gitana Baila gitana Baila gitana Tu cuerpo es como la hierba Que se ondula Con el viento Tus manos Son mariposas Que dibujan Sentimientos Tus pies cansados Y rotos Yo Por tu eterno Caminar Se hacen bellos De nuevo A la hora De bailar Baila gitana Baila gitana Baila gitana Baila gitana Tu cama Tu cama es un prado verde Y tu techo Las estrellas Tu alma Nadie la entiende Porque he salido Como ellas Tus ojos Enganchuceras Que al mirar Al mirar De frente Te temen Y aunque estén Tristes Por dentro Rían siempre Hacia afuera Baila gitana 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 Baila tan solo para mí Que estoy cansado de sufrir Quiero olvidarme de ella Quiero cambiar de estrella Quiero olvidarla junto a ti Baila, gita Baila, gita Baila, gita Baila, gita Oh, Baila, gita Baila, gita Baila, gita Baila, gita ¡Gracias! 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 A mi próximo amor le daré lo mejor que me ha dado la vida Mi sonrisa más fiel, mi infantil madurez y mis horas vividas A mi próximo amor le daré tanto amor como tenga conmigo Y en sus ojos veré, en sus manos veré como crece ante mí Le daré la inquietud de los años más bellos que viví Y jamás sentirá la profunda maldad que aprendí junto a ti Ese próximo amor será tan de verdad como el fuego y el viento No tendrá que mentir ni tendré que decir nunca más que lo siento Será fuerte y capaz, será grande y audaz como las tempestades Y pequeño a la vez, refrescante a la vez como lluvia de abril Y en su piel grabaré la venganza más dulce para ti Cuando te hablen de mí y te duela saber que me siento feliz En mi próximo amor no habrá nunca rencor ni silencios que hielo Y gritar será hablar y el hablar será un mar de palabras sinceras Sin dolor le veré junto a mí envejecer sin dejar de ser niños Y hasta el último adiós sentiremos los dos la alegría de vivir Yo sé bien que ese amor es un sueño que el odio crea en mí Pero quiero pensar para herirte aún más en mi próximo amor En su piel grabaré la venganza más dulce para ti Cuando te hablen de mí y te duela saber que me siento feliz Cuando te hablen de mí y te duela saber que me siento feliz Yo sé bien que ese amor es un sueño que el odio crea en mí Pero quiero pensar para herirte aún más en mi próximo amor Y yo quiero decir Si puedo pedir Si puedo pedir Que aparte de mí este caliente No deseo su amargura Ahora quema Y yo he cambiado y no sé Porque he empezado Yo tenía fe Cuando comencé Ahora estoy triste y cansado Mi camino de tres años Me parece Me parece Que son treinta y que más Puede un hombre hacer Si he de morir Y que se cumpla todo lo que tú quieras de mí Deja que me odien Deja que me odien Que me claven en su culo Yo quiero ver Yo quiero ver Yo quiero ver Quiero saber Quiero saber Señor Quiero saber Quiero saber Señor Con morir que voy a conseguir Al morir que voy a conseguir Quiero saber Quiero saber Señor Quiero saber En su culo Muéstrame el motivo Dame un poco de tu luz Dí Que no es inútil Tu deseo Yo moriré Me enseñaste el cómo El cuándo Pero no el porqué Muy bien Yo moriré Pero Pero por favor Cuando muera Cuando muera Mírame por favor Mira mi muerte Perú ¡Viver tú! Ella se marchó Con otro hombre Y su huella dejó en mi piel martirizándome Tuve a otra mujer para olvidarla Pero aún sigo en mi habitación emborrachándome Ella, me falta ella Sin ella perderé la razón Ella, me acuerdo de ella Que cruel a veces es el amor Ella me dejó por otro hombre Y entre trago y trago sueño Que está esperándome Pensará que ya la habré olvidado Pero ignora que su ausencia está matándome Ella, me falta ella Sin ella perderé la razón Ella, me acuerdo de ella Que cruel a veces es el amor Ella, me falta ella Sin ella perderé la razón Ella, me acuerdo de ella Que cruel a veces es el amor Con el alma entre los dientes Con la fe de un invidente Con un soplo de ansiedad Puedo dibujar a oscuras Beso a beso tu figura Cada rasgo de tu piel Cada línea, cada ruga Allí sombra, aquí blancura El sabor de cada poro Se hace lágrima a mis pies Fíjate Si he sido fiel Tu inspiración Hizo de mí Un hombre totalmente nuevo Tu amor por mí Hizo de ti Solo un reflejo de mi credo Se hizo el silencio Entre tú y yo Te fuiste Sin contar conmigo Y como un eco del vacío Se proyecta en torno mío Cada timbre de tu voz Tu presencia inconfundible Va quemando los posibles Que conectan mi razón Cada lapso, cada instante Acentuada más palpable Milímetro a milímetro El verso se hace amor Y me fundo en tu otro yo Tu inspiración Tu inspiración Hizo de mí Un hombre totalmente nuevo Tu amor por mí Hizo de ti Solo un reflejo de mi credo Solo un reflejo de mi credo Se hizo el silencio Entre tú y yo Te fuiste sin contar conmigo Y con el alma entre los dientes Con la fe de un invidente Con un soplo de ansiedad Puedo dibujar a oscuras Beso a beso Tu figura Cada rasco de tu piel No sé si no No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Qué amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importo nada A solas te logro y creo oír tu voz Hay veces que ya no te importe Ni quién soy yo Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más Si amándote Si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor La, 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 la Y como siempre, y de enero a diciembre, una cama planca como la nieve será nuestro refugio De seis a nueve, de seis a nueve Un tiempo de amor, amor oscuro Que tan solo un cigarrillo, de vez en cuando ando alumbra Ese amor que vive en penumbras Que vive en penumbras A escondidas, tengo que amarte A escondidas, como un cobarde A escondidas, cada tarde Mi alma vibra, mi cuerpo orde A escondidas, cada tarde Te siento, piel de ángel Somos conversación predilecta De gente que se cree perfecta Somos de esos amores Prohibidos a menores Por ser como un cobarde A escondidas, tengo que amarte A escondidas, como un cobarde A escondidas, cada tarde Mi alma vibra, mi alma vibra Mi alma vibra, mi cuerpo orde Mi alma vibra, mi cuerpo orde A ella le crecieron alas Se llevó su vuelo Se llevó el amor A mí, una lanza al pecho Una lanza al pecho La calle mojada Sin sol, sin sol Sin sol me quedé Amante, mante gloria Amante gaviota querida Tu d更 si vengas Devuelveme el alma Que muero de pena Y amor Amante, gaviota querida, de altura soñada, suéltame la tuya, que no te hice nada, solo que te amé. Amante, gaviota querida, de altura soñada, suéltame la tuya, que no te hice nada, solo que te amé. Amante, gaviota querida, de noche se enteras, devuelveme el alma, que muero de pena. Amante, gaviota querida, de altura soñada, suéltame la vida, que no te hice nada, solo que te amé, solo que te amé. Amante. 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 Y así, desnudo el corazón, podré sembrar en ti el amor. Que tu vuelo sea mi vuelo, y mis ojos sean tu guía, desnúdate, desnúdame. Que mi alma sea tu casa, y tu cuerpo sea la mía, desnúdate, desnúdame, desnúdate. Deja que te cuente todo, y háblame, como es tu vida, desnúdate, desnúdame. Que al amarnos, se hagan libres, todas nuestras fantasías, desnúdate, desnúdate, desnúdame. Y así, sin miedo entre los dos, se hará más grande nuestro amor. Que tu vuelo sea mi vuelo, y mis ojos sean tu guía, desnúdate, desnúdame. Que mi alma sea tu casa, y tu cuerpo sea la mía, desnúdate, desnúdame. Amor, no dudes más de mí, desnúdate, desnúdate, desnúdame. Amor, no dudes más de mí, desnúdame. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que nuestras manos hablen por los dos, amar temprano, amor madrugado, y que el espejo refleje juntos, ¿por qué no? ¿Quién habrá inventado el juego del amor que cura la amargura sin dolor? Dulces buenos días, buenos días, corazón Despiértate, mujer total, que estás suflando un huracán sentimental Acércate, un desayuno para todos Dulces buenos días, buenos días, corazón Buenos días, corazón Pequeña guerra, dulce rendición Por la mañana con la luz del sol Tus ojos brillan y el amor estalla entre tú y yo ¿Quién habrá inventado el juego del amor que cura la amargura sin dolor? Dulces buenos días, buenos días, corazón Despiértate, mujer total, que estás suflando un huracán sentimental Acércate, acércate Acércate, un desayuno para todos Dulces buenos días, buenos días, corazón Dulces buenos días, buenos días, corazón Dulces buenos días, buenos días, corazón Esa que te pisa y que te pesa con andares de princesa Esa es mucho para ti Esa que seguramente pasa de tu llanto y de tu risa Me la quedo para mí Dile que hay que hacer pequeños cambios Que hay un hombre de recambio que vendrá detrás de ti Dile que el amor es una inspira Que de vez en cuando gira Y que me ha tocado en cuando gira Porque me gustan esas que asustan Porque me gustan esas que asustan, que quitan la razón Muñecas locas que navegan entre copas Esas que las quedo yo Esa que se en palma y que no besa Se despide la princesa Y esa es mucho para ti Esa que pretende ser la diosa Y que pasa de progresas Me la quedo para mí Dile que soy alto Dile que soy alto Dile que soy alto y soy delgado Millonario en pedernino Despreciable para ti Dile que el amor es una estrella Y que le ha tocado a ella Estrellarme un poco a mí Porque soy amor de tango Soy un puro amor de tango Me fascina ser la tarampa hasta el amor Solo soy amor de tango Siempre doy lo que no tengo Y me agarrabo tan suaves en su amor Porque soy amor de tango Doy la cara a lo que venga controlando en mi corazón Porque me gustan esas que asustan, que quitan la razón Muñecas locuras que navegan entre copas Desasteros que doy yo Porque soy amor de tango Soy un puro amor de tango Me fascina ser la tarampa hasta el amor Solo soy amor de tango Siempre doy lo que no tengo Siempre doy lo que yo tengo Y me agarrabo tan suaves en su amor Porque soy amor de tango Doy la cara a lo que venga controlando en mi corazón Porque me gustan esas que asustan, que quitan la razón Claro, ella pasa junto a mí Pero va contigo y yo respeto a mis amigos Y me mira sin parar Mira, te lo digo Ella me dispara en corazón Solo con el fuego terciopelo de su mano Y se acerca demasiado a mí Oye, soy humano Tu mujer Es la flor más excitante que he podido ver Tu mujer La sonrisa más picante casi casi infiel Tu mujer Esa loca me provoca sin saberlo bien Porque somos tan amigos De verdad que te lo digo Si no fuera tu mujer Si no fuera tu mujer Sería mi mujer Suave Sin poder no remedía Ella Me confía sus más íntimos secretos Si supiera cómo estoy Si supiera cómo estoy Sabes Yo no quiero Tu mujer Es la flor más excitante que he podido ver Tu mujer La sonrisa más picante casi casi infiel Tu mujer Esa loca me provoca sin saberlo bien Porque somos tan amigos De verdad que te lo digo Si no fuera tu mujer Si no fuera tu mujer Sería mi mujer Tu mujer Es la flor más excitante que he podido ver Tu mujer La sonrisa más picante casi casi infiel Tu mujer Salgo de la ducha El agua de Colombia me recuerda a ti Busco algo que ponerme Solo pienso en nuestra cita Llevo todo el día Esperando ese momento No te retrases, por favor Voy contando los segundos Fumo mucho, estoy nervioso Deja de latir tan fuerte, corazón Tengo mucha suerte He llegado a tiempo al autobús Caminando entre la gente Voy corriendo a tu encuentro De algún jardín He robado dos violetas Son poca cosa, ya lo sé Pero tengo otro regalo Un secreto de contarte Que es lo que yo esperaba encontrar Grupo el disco en rojo Los frenos de los coches suenan a metal Piensan que estoy loco Es de alegría Entro en el café Son las doce y un segundo No te retrases, por favor Trato de tranquilizarme Todavía no es muy tarde No me importa cuando vengas Pero ve Pero ve Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo de vocalear O si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú, perdóname, si los celos te han dañado alguna vez, si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel, perdóname, si no soy quien tú te mereces, y si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces, perdóname, 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 si hay algo que quiero eres tú, perdóname, 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 y no busques un motivo o un porqué, simplemente yo me equivoqué, perdóname, 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 si hay algo que quiero eres tú, perdóname. Yo no sé qué sería si te perdiera. No quiero ni pensarlo, vivir sin verte, nada sería lo mismo si no estuvieras, sin ese amor tan grande que tú me das. Y no estoy de razones para querer ser, y me sobran motivos para decir, eres todo de todo lo que querías, eres lo que soñaba mi piel sentir, amor de amores, amor amante, que todo puedes, que todo cambias en un instante, amor de amores, amor amante, sin ti la vida no vale nada, no es importante. No quiero ni pensarlo, vivir sin verte, nada sería lo mismo si no estuvieras, sin ese amor tan grande que tú me das. Lleno estoy de razones para quererte, y me sobran motivos para decir, eres todo de todo lo que querías, eres todo de todo lo que querías, eres lo que soñaba mi piel sentir, amor de amores, amor amante, que todo puedes, que todo cambias en un instante, amor de amores, amor amante, sin ti la vida no vale nada, no es importante. Amor de amores, amor de amores, amor amante, que todo puedes, que todo cambias en un instante, amor de amores, amor amante. Amor de amores, amor amante. Me acostumbré a ti, me acostumbré a ti, a cada instante, te presentí tristeza, fuiste como mi amante, como mi compañera. En el silencio, sentí tu frialdad, y entre la gente, probé tu soledad. Amor de amores, amor amante. Pero esta noche, no soy ya tu prisionero, ella me ama, y yo también la quiero. Adiós, 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 te digo adiós tristeta Adiós, 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 no soy tu prisionero Adiós, 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 te digo adiós tristeta Adiós, 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 me siento un hombre nuevo Adiós Cuando mañana despierte con el alba De tu presencia no quedará ya nada Ella es ahora el centro de mi vida Por eso esta noche te dejo vieja amiga Adiós, 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 te digo adiós tristeta Adiós, 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 no soy tu prisionero Adiós, 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 te digo adiós tristeta Adiós, 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 me siento un hombre nuevo Adiós, 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 me siento un hombre nuevo Audiojungle 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Aurea Jungle Aurea Jungle Aurea Jungle Aurea Jungle Aurea Jungle